¡Hola! ¡Soy Goku! ¡Ayos! Los ataques de Paikoukan son tan rápidos que no los veo. Y si le lanzo un Kamehameha, lo esquiva con mucha facilidad. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¡Goku! ¿Pero qué estás diciendo? Si tú no ganas, me convertiré en un sirviente para toda la vida. El próximo capítulo de Dragon Ball Z será... ¡Goku hace un Kamehameha a toda velocidad! ¡Mi papá es el hombre más fuerte y tenaz que he conocido! ¡Estoy seguro que...